Se armó la rumba Mira que este negrito te trae candela Pa' que no baile tu mamá Pa' que lo goce tu abuela Para cantar un diciembre aunque vengo de la nevera Pero de sol no tengo nada Que lo que traigo es madera Pa' cantarle a mi pueblo Los que abren tu propio afuera Los que están en la china Los que están en Venezuela Mira mi gente latina Hagamos una cadena Señores cantemos en coro Y hagamos vida en la tierra Y como dijo Marbelo Arrolla, arrolla Cipriano Draco, 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 draco La rumba buena La rumba buena Mira que la trompeta así suena La rumba buena Que lo baila Camila y lo baila mi niña Milena La rumba buena La rumba, la rumba La rumba, la rumba, la rumba La rumba buena La rumba, la rumba La rumba, la rumba La rumba buena La rumba buena Mira que este negrito te trae candela La rumba buena La rumba buena La rumba, la rumba, la rumba La rumba, la rumba ¡Gracias!